Mi vida, me has hecho tanta falta todos estos años Ni siquiera tengo un lugar donde pueda ir a hablar contigo Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar aquellos momentos que pasamos los dos Aunque el tiempo y la distancia Me causan un gran dolor En mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí Amor Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los versos, las caricias que sentías Algún día en los baños se olvidar Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Algún día en los baños se olvidar Algún día en los baños se olvidar O sea, nuestro asing farmer en los baños se olvidar Al infierno se olvidar Y no quiero ni pensar Bueno, ya soy Defense O sea, la 140 Y no quiero ni pensar